Si intentas abrir EA Sports FC25 y el juego se cierra, no se abre, no inicia o aparecen errores. Esto puede suceder porque tus controladores no están actualizados o los archivos de EA Sports FC25 están dañados o corruptos. Así que en este tutorial te enseñaremos diferentes soluciones para reparar EA Sports FC25. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.